No hay en ningún cantado una letra que esté relacionada con el sufrimiento, con la cárcel, o con la represión, resulta de la misma forma que resulta en Antonio. ¿Por qué es que Antonio lo vivió? Tiene momentos que es inalcanzable, como ha cantado. El canta el dolor, la pena, la queja. Entonces eso no es dulce, eso es amargo. El perdón. Tú quieres escuchar cantar, llama a quien quieras. Vamos a escuchar Lamentarse, vamos a levantar a mí. Me dijo en la radio el otro día una cosa que me impactó, yo canto así para que la muerte no me lleve. Por eso el canto de él duele. Yo estoy alto de casa de familia, yo quiero tranquilidad. Para cantar se necesita una causa y yo creo que Antonio está sobrado de causa. Mi causa es la cárcel. El que no tiene causa no puede expresar nada. Mi causa es mis hermanos. Si no tienes dolor, la vida no te ha puesto en un extremo del dolor, ¿cómo vas a contarme el dolor? Y mi causa es mi tiempo y que nadie se metan conmigo. Ni me miré, ni me miré, ni me me hablé, tu gente santa y tu cuenta, árabe, árabe, árabe. Puente, puente, santa y tu cuenta, árabe, 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 árabe. Se trata, árabe, 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 árabe. Muy bien, ¿qué tal, árabe? Gracias por ver el video.